Bueno a todos amiguitos, al día de hoy yo soy aquí en el dorado, este mapa es genial, no, no, este mapa no me gusta, espero que solamente sea un poquito, no tanto. Bueno, en fin, estoy aquí en el dorado, esta es una modalidad, esperando jugadores, estamos esperando que empiece, es una modalidad como Cavender, no, creo que no lo vieron, bueno, se los explico, es un Battle Royale prácticamente, pero con campeones, por así decirlo, a lo random, ok? Estoy quemando Marete ya Vamos a poner eso ahí, a ver quién le cae Parece que nadie, en fin, esta es la modalidad, como pueden leer, pongan el paso del video, ya estoy buscando otras partidas, supuestamente no había nadie, combate a muerte, hasta la muerte, el héroe de jugador cambiará naturalmente al rapar de héroe, cada vez que me maten, me va a poner un nuevo héroe, ok? No que no son campeones, son héroes, así que cada vez que muera me va a dar un nuevo héroe, y eso es lo interesante, eso me agrada, no vas a jugar con el mismo héroe, aquí tienes que adaptarte y sobrevivir, prácticamente, no? Bueno, entonces espero que les guste la partida, a ver, vamos a esperar hasta que empiece Bueno chicos, acabo de empezar la partida, estoy empezando con el barbón este, que dice que no es sueco Mira aquí, mira vamos a reparar esto Voy a estar por aquí, a ver, quién viene, eh, ¿lo destruyó? ¿Quién? Alguien de arriba Vamos a poner esto por aquí A ver, a ver, no, se me la guía, se me la guía Se me la guía, no puede ser, se me la guía, acaban de ver eso, ok, como pueden ver estoy con otro Con otro personaje, vamos a engancharnos por, a ver, por aquí Acabo de escuchar una torreta ahí Me puto Muere puto Muere puto Muerte ya Ah, me ganó, ok, no tenía escudo, recién me sale el escudo, que pendejo A ver, eh, con esta vuela creo, con shift, ok, ok, lo siento, no me coloco todo lo Gracias Muerte ya Vamos a volar por aquí, arriba Muerte ya Bien A ver, muerte ya también tú No me vas a matar, no me vas a matar Guau, ¿tanto duermo? ¡No! ¡Acaban de ver eso! ¡Acaban de ver eso! ¡Acaban de ver eso! Voy segundo ¡No, no, no! ¡Vuela! ¡No! ¡Guau! ¡Se me quitan kills cuando me disucido! ¡Guau! ¿Qué quieres que haga? Viste que me reapareció a un lado del mapa Ok, si queda un segundo tras el puesto Yo creo que me doy por ganado, eh Porque en serio Esto que acaba de pasar, no tiene nombre Muerte ya ¡No! ¡No! ¡Quería agarrar a la cura! ¡Pero me la ganaron! ¡Y sigo apareciendo con D.Va! ¡No quiero D.Va! ¡D.Va no me gusta! ¡Muerte ya, puto! Muerte Atrás mío viene alguien Me va a matar Me mató No, era, era Obvio que me iban a matar Pero al menos rompí a ese robot ¡Maldito! ¡Qué pesado! Ok, ahora soy negro El man del puño A ver, a ver, veamos, veamos Donde, donde Hay gente Ya había, había alguno ahí Voy por aquí ¡No! ¡Bala! ¡No! ¡Acaban de ver eso! ¡Me lo esquivó! ¡Maldita sea! ¡Me lo esquivó! ¿Soy el negro otra vez? Esto no pasaba en la ronda anterior Estuve probando esta modalidad No entendía cómo funcionaba Pero ahora que ya sé cómo funciona ¡Baja! Bueno, se me está laggeando de una manera ¡Que no sé! O sea, mira ¡Mira! ¡Mirá bien! ¡Me va bien! ¡Pero cuando ataco! Muerte ya No, no, no No, no, estoy muerta ¡Maldita Symetra! Pensé que mis puños los rompían de uno Pero como pueden ver Tuvo que darle como dos tiros Uy, ok Con esta no me gusta Esta cosa de aquí Me está mejorando mucha vida A ver No me gusta jugar con este No soy bueno What? Quedó aquí volando Ah, esta cosa Fuerte ya, fuerte ya Fuerte ya Fuerte ya Fuerte ya Fuerte ya Fuerte ya Ok, vamos con calma Soy malísimo con este Con este Con este de aquí No pude matarlo Bueno, lo tumbaron Bien ¿Con quién me toca? Por eso otro que sepa Usar Bueno, soy Lo siento Aquí estoy Hackeado Ok, voy a poner esto aquí Voy a buscar una curación Por aquí cerca Ahí hay una Me lo va a ganar Creo que Creo que me lo va a ganar Por favor no Voy a dejar esto aquí Y nos vamos ¿Qué onda? Bien, más curación Vamos a molestarte desde lejos Vamos a ponerlos invisibles Ok, estaré con el grandote Escucha gente por aquí cerca La, la He vuelto Vamos, tiran los dobles Bien 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 ¿Dónde? Ahí abajo Vean gente Me gusta Apagando la fósil Ahora me regreso A curarme Me pongo invisible Dejo mis cositas aquí Para curarme Obviamente Lo hackearía Pero es que ahí Gente Voy a correr La, la, no sé ¿Por qué me están en la, la? Te tengo Ah, me destruyeron Mi mina Ok, ok Vamos a molestarlo He estado aquí todo Ahora si muero Es tu curación Mucho mejor He vuelto Y Hijo 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 Vamos a dejar esto por aquí. Te veo gente, te veo gente. Te tengo. Sienta, pero tenía que matarte. No eres tú, era yo. Ok, vamos. ¿Qué tal? No siento, estoy fallando demasiado, estoy muy tenso. Muerta, muerta. Vamos. Vamos. Me reviso, me reviso. Creo que gano, creo que gano. Chicos, ¿qué dice? Segundo, primer puesto. ¿Cómo quedó? ¡Vamos! Genial, genial. Y bueno, se la saca ella, no importa. He estado jugando de maravilla con Sombra. Yo no juego con Sombra, pero... Bueno, Simetra con esas torretitas cualquiera, ¿no? Es que mira, mira. O sea, suben y se mueren. Otro también se muere. Y el otro igual, y otro igual. O sea, es que... Es que en serio, me hubiese gustado jugar con Simetra, ¿eh? Pero bueno, me tocó Sombra y lo he hecho de maravilla. Creo que el silencio ya ha sido mucho, ¿ok? He estado casi muy, pero que muy callado. Wow, nunca he ganado esta cosa. La primera vez que gano. Espero que apoyen este gran video. Es la primera vez que gano, en serio. Es la primera vez que gano. Bueno, creo que se me acaba de venir a otra partida. Cosa que no quiero. Vamos a abandonar la partida. Uy, me viene una caja más. Ok, justo tengo 10 cajas. Era lo que quería para este video. Tendré 10 cajas para abrir. ¿Cajas de Butin? Uff, este juego me encanta. Es maravilloso. Me encanta muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque... Bueno, ya saben que ustedes tienen... Hay el modo competitivo. Hay de empujar cargas. Pero lo mejor, los que no saben. Bueno, los pobres. Eh, los pobres. Hay el modo arcade. Y en este modo arcade siempre cambian esos cuatro modos. Que son genial. Y eso también, obviamente. Cambia cada semana. Aquí dice. Cambia todos los días. Por ejemplo, para hoy hay gravedad baja. Y mañana habrá otra modalidad diferente. Que es maravilloso. Captura la bandera, por ejemplo. Hay otro. Hay geniales. Hay modalidades muy diversas. Así que... El hecho de que este juego sea de paga. Es... Muy... Compensable. O sea, se justifica muy bien lo que cuesta. Bueno, en fin. Vamos a darle a abrir las 10 cajas. Tengo 10 malditas cajas de botín. Espero que al menos me toque una legendaria. Porque épicas seguro que sí. Abrimos la caja. Y ni una épica. Qué bien. Es que siquiera... Ah, mira. La caja me gusta más. ¿Qué es esto? Un spray. De sombra. Vamos a ponérsela acá. Listo. Está bien, está bien. Me gusta. Segunda caja. Tururururu. Nah. Otra vez lo mismo. Nah, no me gusta ni una. Siguiente caja. Tercero caja. Vamos. Una legendaria, por favor. Ah, una legendaria. Bien. Seguro son buenos. Uh, qué genial. Uh, qué genial, qué genial. Tenemos una legendaria. Uh. Lobo solitario. De Hanzo. Genial, 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 genial. Me gusta. Ok, vamos a equiparlo. Me gusta. De Hanzo no tiene ni una skin. Y lo primero que me toca es legendario. O sea, qué más quieres. Qué más quieres. Ok, perfecto. Me gusta, me gusta. Ahora otra legendaria. Vamos a darle. Cuarta caja que abrimos. Y no es legendaria. Es que se me tocan puros sprites. Al menos una skin común, al menos, ¿no? Quinta caja. Uh, dos épicas. Ok. Oh, me gusta este, eh. Me gusta esta. No tengo ni una skin de este, de, de Driza. O Oriza, no sé cómo se llama. Eh... Y la verdad es que esta me gusta. Voy a equiparla. Me gusta, me gusta. Ah, Ori... Oriza. Es como, ok. Y tenemos monedas, 150 monedas. Tengo 2350. La verdad es que podría comprarme cosas. Pero como que, nah. Sexta caja. Nah, no hay nada. Séptima. Abrir. Como que ya no hay nada. Oh, mira esta esta chévere. Muere. 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 Vamos a ponerlo ahí. Está genial, me gusta. Abrir otra segunda. La siguiente caja botina. No sé si es la octava creo. Creo que es la octava. Y no hay nada. Oh, mira. Esta este... Ah, Tracer. Pose de victoria. Sí, me gusta. Vamos a ponerlo ahí. Que es sexy, ¿no? Uh... Parece un pan francés esto. Ok. Sigue. Novena caja. Lo siento. Me voy a veces. Es que mira. Toca puras comunes y una... Y un raro. Raro se llama esto, ¿no? Eh... Creo que sí. En fin. Y última caja. Que no creo que toque legendaria. Pero que ya nos tocó una. Ah, yo creo que estoy... Uh... Otra legendaria. Holy shit. Dos legendarias. Ah, la verga. Dos legendarios. Dos legendarios. Ah, de trueno. Me gusta equipar. Tampoco tengo una legend... Ninguna skin de... De... De fara. Y esta está genial. Y la primera que me toca es legendaria. O sea, what? What? Qué hermoso. Se ve genial, eh. Parece un poco ranger. Me hace recordar los pocos ranger. Ah, no, pero no. Tiene como... Águilas a los lados. En los hombros. Ah, qué genial. Está genial, eh. Está de maravilla. Ok, entonces me despido aquí. Ahora sí. El video está genial. Me ha gustado a mí a mi parecer. Ya me abrí las diez cajas. Tenemos aquí a... A Ana. Y bueno. Espero que les haya gustado en sí el video. Espero que lo compartan. Le den like. Y por favor suscríbanse al canal en los que no lo estén. Quiero llegar a mis mil suscriptores. Y darle a la del partner. Conseguir ahí mi el dinerillo. Así que me despido entonces. Espero que hayan disfrutado de esto. Y sigan apoyando el canal en sí. En general todo lo que subo me gusta mucho. Y... Ya está. Me despido entonces. Cuídense. Bye bye.